¿Dónde vas sin calor? ¿Dónde vas sin ilusión? ¿Dónde vas perdido, hermano mío? ¿Dónde está tu valor, tu huella en el camino? Si solo te quedó el vacío y el dolor, trae la voz del clarín, un mensaje para ti. Te dirá, despierta compañero, el momento llegó, cerremos nuestras filas, luchemos por el nuevo día, tú y yo. Unidos van el sol y el aire de las montañas, unidos los acantilados al azul del mar. Unidos nuestros corazones marchan por la vida atrás de su destino, unidos para siempre, unidos en nuestro corazón. Unidos van mis pensamientos al rumor del río, unidos vuelan los gorriones al atardecer. Unidos nuestros corazones marchan por la vida atrás de su destino, unidos en la luz de un nuevo amanecer. Yo consagro a esa luz, mi canción de juventud, conmigo, de ayer y mi mañana. Deposito a tus pies la fe de mi confianza, mi ser, mi vida, mi esperanza de vencer. Se nos acusa de que somos jóvenes. Dicen, no se pueden arreglar las cosas solamente con el entusiasmo de unos pocos. Pero yo os digo, si nuestro entusiasmo se desborda, arrastrará con él a todos aquellos que han parado en sus años y su experiencia, pretenden hipotecar el mañana. Un mañana, un mañana que nos pertenece. Un mañana, un mañana que nos pertenece. Un mañana, un mañana que nos pertenece. Un mañana, un mañana. ... ... Venidos a la luz, tu ayudo está tan tan bien. Unidos nuestros corazones, nuestros corazones, la libertad es la desgracia, unidos al amor de un nuevo autor y fe. Venidos al sol y al aire, en el ángel, 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 en el ángel. Venidos a la luz, tu ayudo está en el ángel, 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 en el ángel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz Y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mí Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera Arriba escuadra a vencer, que en España empieza a amanecer ¡Suscríbete al canal! Volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz Y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mí Volverá a reír la primavera que por cielo, tierra y mar se espera Arriba escuadra a vencer, que en España empieza a amanecer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La riqueza azul, que en el rumbo de luz volverá. La riqueza azul, que en el mar encontrás de luz volverá. Cuando se enteró mi madre de que yo era de las dos, me dio un abrazo y me dijo, hijo mío de mi alma, ¡así te quería yo! ¡Cuál anjisto valeroso! ¡Y con este patrimonio! ¡La justicia, el pan, la patria y la España! ¡Grande y libre que soñaba José Antonio! ¡Ahora estoy en las trincheras, dando la cara a la muerte! ¡Si muero solo, lo siento, madrecita de mi vida, porque no volveré a verte! ¡Pero sé que si me matan de la tierra en que yo muera! ¡Se alzará como una espiga roja y negra de la pólvora y la sangre mi bandera! ¡Si muero solo, todo juro! ¡ Halabén no va, haré, y boré! ¡Si muero sólo, lo siento, am أ heroís! ¡Adiós! 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 La guitarra Échale tristeza al vino Y amargura la guitarra. Compañera, nos mataron al mejor hombre. Hombre de España. Al mejor hombre de España. Y amargura la guitarra. Y amargura la guitarra. Fuera, fuera, fuera capital. Viva, viva el Estado sindical. Con las escuadras de José Antonio. Y amargura la guitarra. Fuera y negra que es la sindical. Y con el yugo y el ar de flechas. Partes que son del emblema de las go. Arriba siempre la falange. Y la camisa azul maón. Gloria, gloria y honor a José Antonio. Patria en pie. Pachamos, sembrando inquietudes. Que las juventudes no transigen más. Patria en pie. Nuestras falanges al grito de guerra. Valientes se aprestan con furia a luchar. Abajo las trabas del capitalismo. Basta de injusticia y de inmoralidad. Fuera los caciques y falsos jerarcas. Una España nueva queremos lograr. Juramos ser fieles a la España eterna. Será José Antonio único capitán. ¡Patria en pie! Con un cisne de nieve en la camisa azul. Marchamos con ilusión. Con un cisne de nieve en la camisa azul. Caeremos mirando hacia el sol. Avanza ya estudio y acción. Con animo e intención. Con un cisne de nieve en la camisa azul. Caeremos mirando hacia el sol. A pelear hasta vencer. A pelear hasta morir. Por José Antonio y por nuestro Dios. A pelear hasta vencer. A pelear hasta morir. Por José Antonio y por nuestro Dios. Que tú vencerás. Que tú vencerás. Centuria. Centuria. Que tú vencerás. Centuria. Centuria. Y si en el afán del combate hay que morir. Caeremos mirando hacia el sol. Y si en el afán del combate hay que morir. Y si en el afán del combate hay que morir. Caeremos mirando hacia el sol. Obreros y estudiantes de la nueva España. Arriba España. Arriba España. Arriba España. Que ella nuestra es la victoria. Por cielo, tierra y mar. Arriba España No quiero la vida placida, mientras los hombres viven sin paz, mis camaradas con fe y guarón, siempre a comparte y dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Por lo más sagrado que tus ideas nunca van a morir Con la camisa azul y corazón adiente reuniabas Los hombres más valientes, todos dispuestos para luchar Te encarcelaban en Alicante, pero con esto no tenían bastante Que te tenían que fusilar José Antonio, primo de Rivera Héroe de tu pueblo, soldado y matir Juramos por lo más, por lo más sagrado Que tus ideas nunca van a morir Arriba en Alicante, pero con esto no tenían bastante En la sierra entre montes subidos está la valla de los caídos Donde descansan los muertos de la guerra civil En una cueva en tierra, encencelado en nombre del mejor soldado José Antonio, siempre sigues desfiel José Antonio, primo de Rivera Héroe de tu pueblo, soldado y matir Jugamos por lo más, por lo más sagrado Que tus ideas nunca van a morir Música Vengan todos a conocer el juego de la libertad Algo nuevo y sensacional, seguro que les va a gustar Es preciso para jugar al juego de la libertad Un poquito de imaginación y mucho de autenticidad Dejar tu corazón libre Canta nuestra canción libre Como la luz del sol libre Pararme y amar libre Vamos todos a comenzar el juego de la libertad Vamos todos a comenzar el juego de la libertad Lo que siempre soñaste hacer, ahora lo podrás realizar No es preciso saber inglés para poder participar Solo tienes que dejarte llevar, el juego pone lo demás Dejar tu corazón libre Canta nuestra canción libre Como la luz del sol libre Para reír y amar libre La libertad es un pastel de crema y de limón Por el que tú vas a hacer lo dulce que soy yo Si quieres un poquito, de lo que puedes comer Si vienes esta noche, te comes el café Vengan todos a disfrutar del juego de la libertad Dos pasos adelante, cuatro para atrás Y luego vuelvan a empezar Dejar tu corazón libre Canta nuestra canción libre Como la luz del sol libre Para reír y amar libre No es preciso saber inglés para poder participar No solo tienes que dejarte llevar, el juego pone lo demás El juego de la libertad El juego de la libertad El juego de la libertad El área proporcional de los valores absolutos Del índice ponderado de los precios Matiza gráficamente el incremento del conjunto Tomando de dos en dos sus elementos El signo coyuntural del exponente del entorno Decreta en cuatro con seis puntos al año En cambio el poder artista de sus medios difusores Aumenta en su logaritmo neferiano Elemental, 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 la situación coyuntural Elemental, elemental, la situación coyuntural Elemental, divisor de coeficiente moderado Se obtenga como factor de esta incidencia Lo afecta directamente a los vectores unitarios Basados en una libre competencia La suma serie parcial de los productos secundarios Es clave fundamental del rendimiento Es clave fundamental del rendimiento Con contra los siloquismos de las falsas ecuaciones Potencia en la variedad del incremento Elemental, elemental, la situación coyuntural Elemental, 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 la situación coyuntural Elemental, elemental, la situación coyuntural Elemental, elemental,쁜 intel, Alyssa 재�évate, dimensional, la situación coyuntural Elemental, González, ADHD,Listen,brar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada día se gasta más y más, basta ya de abusos, dejas de trabajar, vamos a la huelga ya. Yo quiero más dinero, yo busco la igualdad, yo necesito tu piso, y yo la libertad. Estamos marginados en nuestra sociedad, pedimos lo que es nuestro y nadie nos lo da. Y nadie nos lo da, y nadie nos lo da. Y nadie nos lo da. ¡Queremos más justicia! Seguridad social, y tú qué coño quieres. ¡Me quiero divorciar! Estamos marginados en nuestra sociedad, pedimos lo que es nuestro y nadie nos lo da. Y nadie nos lo da. Y nadie nos lo da. Para disfrutar de un buen deporte de invierno. Chibili, 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 oh, la huelga es lo mejor. Puedes practicar atletismo y boxeos. Chibili, chibili, oh, la huelga es lo mejor. Vamos ya a ver a los ministros, para ver qué pueden arreglar. Y si no tienen ninguna solución, vamos a la huelga, vamos a la huelga, vamos a la huelga ya. La huelga, vamos a la huelga. 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 Su ayer, una cuenta de dolor, de miseria y soledad, es la que ahora vamos a saldar. Lucharé, 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 lucharé por un mundo mejor. En el valle, la montaña, y en la montaña una cruz, con los brazos muy abiertos para que no dudes tú. Y en la montaña horadada, duerme en su sueño de mar, los que en lucha sucumbieron por uno y otro ideal. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras, y se abrazaron los dos. Y dicen que por las noches, se oyen en el valle cantar, no son canciones de guerra, son dos de amor y paz. En el valle, la montaña, y en la montaña una cruz, con los brazos muy abiertos para que no dudes tú. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras, y se abrazaron los dos. Y dicen que por las noches, se oyen en el valle cantar, no son canciones de guerra, son himnos de amor y paz. Y dicen que por las noches, se oyen en el valle cantar, no son canciones de guerra, son himnos de amor y paz. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras. La guerra los separaba, y la muerte los unió, ella borró las trincheras, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. La guerra los separaba, y se abrazaron los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡José Antonio presente! ¡Arriba España!